Vamos a estar meditando en la Palabra de Dios, en el primer libro de las Escrituras, vamos a ir a los comienzos, eso significa Génesis, significa Inicio, significa Comienzo, y vamos a buscar en el... Aleluya. En los primeros versículos, el primer capítulo, Aleluya, Génesis capítulo 4, hermanos. Amén. Amén. Necesitamos el alimento espiritual, que es tu Palabra. Háblanos, Señor, para poder vivir esa vida conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, y queremos ser obedientes a tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, quiero predicar sobre la familia, diseño de Dios. Si lo puede repetir, la familia, diseño de Dios. Dios tiene un propósito de haber diseñado la familia. La familia no es una disposición solamente del gobierno, de las autoridades, sino es un diseño de parte de Dios, donde vemos en el versículo que leíamos en el capítulo 4, como desde los comienzos Dios formó a Adán y formó a Eva para que pudieran tener descendencia y tuvieron sus hijos. Conocemos esta historia de Caín y Abel, donde, bueno, pues esta fue una de las familias que vemos que tuvieron los primeros problemas, la primera familia y los primeros problemas, una historia que en este tiempo hubiera sido homicidio. Bueno, hermano, mata a su hermano, saldría en los titulares de los periódicos, puesto que Caín fue y mató a su propio hermano, se levantó en contra de él, le dijo vayamos al campo, le engañó, le mintió. Cuando Dios le percibió, le apercibió a Caín de que no hiciera eso, le dijo tú eres dueño de tu voluntad, tú eres dueño de tu deseo, aún de lo que tú, yo estoy viendo y conozco que ha decaído tu semblante. Dice, si hicieras bien, no serás enaltecido, pero si haces mal, el pecado está a la puerta, dice, ten cuidado porque tú estás queriendo algo malo, estás con el pecado a la puerta, pero con todo esto, tu deseo está sujeto a ti. Es decir, que Dios nos ha dado ese libre albedrío, esa voluntad y Dios estaba previniendo también a Caín, pero Caín no hizo, no hizo caso. Hermanos, el propósito de Dios es establecer la familia, desgraciadamente el enemigo quiere romper con cada una de las familias, quiere destruir las familias, por eso hoy la sociedad se encuentra grandemente debilitada a causa de la destrucción de las familias. Puesto que una familia que es destruida, el enemigo ataca a los hijos y muchas veces los hijos se sienten abandonados por sus padres, se sienten tristes porque se pueden culpar a sí mismos de que ellos tuvieron algo que ver en la destrucción de su familia o sufren maltrato por parte de sus padres. O los hijos se van a buscar el amor en alguna pandilla, la aceptación en alguna pandilla, están buscando en las drogas, están buscando en los amigos, en los vicios, llenando su vida a través de fiestas, de ir a ciertos lugares, pero no encuentran ese vínculo, ese amor, esa aceptación que solamente puede venir de la familia, porque este es el plan de Dios, que ustedes como padres puedan brindarle todo el amor, puedan brindarle toda la aceptación, puedan darle toda esa confianza, subir la autoestima a sus hijos. Ese es el propósito del Señor Jesús para cada una de nuestras familias y también el propósito de Dios es un diseño especial. Para cada uno de nosotros cumplimos una función específica en la familia, ¿verdad? El padre tiene un rol, tiene una función, así como la madre. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada y yo le decía, pues qué grande bendición que tú puedas cargar y sentir cómo se va formando desde tu vientre, cómo se va haciendo esos tejidos del bebé, ¿verdad? Y le decía, es una gran bendición que el Señor les ha dado a ustedes. Bueno, ya después la veía cómo gritaba, ¿verdad? Le decía, ay Señor, pues qué bueno que le diste mayor tolerancia al dolor, ¿verdad? Porque la mujer desde su juventud ya empieza a sentir ese dolor, quizás una preparación para que cuando vengan los dolores de parto pudiera aguantar, ¿verdad? Y los hombres a veces con una inyección no queremos, ¿verdad? Mejor denos unas pastillas, unas cápsulas, unas tabletas, pero no me inyecte, ¿verdad? Porque una gripita y ya nos queremos quedar acostados en la casa y la dama, no, la señora ya anda limpiando desde el moco, trapeando, barriendo, metiendo las codas al horno, la ropa ahí a la lavadora y bueno, sigue ella ahí aunque anda con la gripe y el hombre no, ¿verdad? Estamos, ay mujer, ¿verdad? Ya se me hace que, ya voy a hacer el testamento, ¿verdad? Nos sentimos muy mal, pero cada uno de nosotros tenemos un propósito, una función específica sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, cada miembro ocupa una posición, ocupa un lugar y nos debemos ubicar donde el Señor nos ha llamado, no donde yo creo o donde es mi mejor parecer, no es el diseño que se tiene en nuestras casas o no es lo que dice alguna sociedad, si es que hemos observado algunas otras familias, ¿verdad? Existe un diseño hecho por Dios para la familia, ¿cuántos lo creen? La familia es un equipo donde cada uno debe ocupar la posición que Dios designó, imagínese un equipo, no sé, del deporte que a usted le guste, yo creo que la gran mayoría nos gusta a lo mejor el fútbol, pero si el portero no, ¿qué está de portero, hermano? Pues le van a meter gol, si el delantero quiere estar ahí atrás, ¿verdad? Pues no van a meter goles, si cada uno quiere, si el que está adentro quiere dirigir, pues le está agarrando la función al director técnico, cada uno tenemos una función, una posición diseñada por Dios y en toda familia debe ser Dios el principal centro, ¿cuántos lo creen, hermanos? Y por eso me gusta mucho ese hermoso canto, el centro de mi vida, sé Jesús el centro de mi casa, de mi familia, sé tú Señor Jesucristo, porque cuando todas las piezas parecen estar desordenadas, cuando las cosas no alinean en nuestra casa, en nuestra familia, cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida, todo lo demás toma su correcto lugar, toma ese orden divino, pero necesitamos que el Señor tome el primer lugar sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar y sobre nuestro corazón, pues solamente Él puede llevar a cabo todas las bendiciones que tiene para nosotros. En una familia en la cual Dios no gobierna, permítame decirle que le da entrada al diablo a causa de la desobediencia, cuando el Señor no está en las familias, se empiezan a destruir y vemos como también el tejido social se destruye y hoy más que nunca los políticos se han preocupado en que las iglesias puedan seguir sirviendo, puedan seguir funcionando, porque no hay otra cosa que las familias sean bendecidas y las familias reciban de parte de Dios. Hoy los políticos, los gobiernos se han enfocado sus ojos hacia las iglesias para decir, ayúdenos, porque nosotros como gobierno no podemos, como gobierno fracasamos, los valores vienen de casa, la enseñanza viene de familia, los principios vienen de los padres y el gobierno se está enfocando hacia la familia, pero también hacia las instituciones religiosas para pedir de su apoyo, para pedir de su ayuda. Hermanos, la familia tiene que ser gobernada por Dios. Y el padre es llamado a ser sacerdote de su casa. Dios creó al hombre para ser la cabeza de la familia. Bueno, por ahí algunos amen, pero yo pensé que los varones iban a decir bien fuerte, amen. Para ser quien gobierne en el hogar y ser como un gobierno que se entrega y vive por su familia y para su familia. paz de Cristo hermanos el hombre debe ser el iniciador de la familia de hecho es el que pone la semilla y cuando se casa debe tener esa visión de entregarse totalmente a su familia aleluya paz de Cristo hermanos hermanos que le dieron, no hermanos es el diseño de parte de Dios y es importante conocer cual es el propósito de Dios para nuestra familia no solamente ser, somos proveedores como varones también debemos estar al pendiente de nuestros hijos al pendiente de las necesidades de nuestra casa, porque dice la escritura que nosotros solamente no solo somos proveedores sino también somos nosotros sacerdotes de nuestro hogar, de nuestra familia oye hermano, un sacerdote en el pueblo de Israel era el encargado de ser el intermediador entre Dios y el pueblo y pedía perdón por los pecados y se preocupaba delante de Dios para que el pueblo estuviera bien y hallara gracia delante de Dios y nosotros somos esos sacerdotes el varón tiene que encargarse también de la educación de los hijos por eso dice la escritura instruye al niño en un camino y no dice ni siquiera en el camino destruye al niño en su camino en el camino que tú le instruyas padre y madre es el camino que él va a agarrar si nosotros le enseñamos deporte a nuestros hijos quizá el día de mañana les van a ser unos deportistas se van a agarrar corriendo ahí en el bosque o van a agarrar su balón y se van a ir a su equipo de fútbol el deporte que a veces le enseñamos a nuestros hijos es el camino que ellos agarran pero si tú le enseñas de las cosas de Dios tú le enseñas de la palabra tú le enseñas a alabar a glorificar créeme que el día de mañana lo vas a ver alabando y glorificando al Señor quizá agarrando una guitarra un instrumento quizá predicando en este lugar quizá sirviendo en una célula en un ministerio pero el camino que nosotros le demos a nuestros hijos será el camino que ellos van a seguir el día de mañana que le estamos enseñando a nuestros hijos como padres que ejemplo estamos modelando nosotros delante de ellos algunas instancias de gobierno estaban prohibiendo los corridos verdad porque muchos jóvenes muchos niños las cantaban y ya también querían ser narcos ya también querían subirse una camioneta y traer armas y traer todas esas cosas que cantan los corridos y se dio para el estado de Jalisco y decían vamos a prohibir los corridos verdad porque eso nomás están infundiendo y dañando a todas las generaciones hermanos y hay lugares donde uno va y estos ejemplos están bien tremendos de parte de los papás y el muchachito está viendo que pues el papá se reúne con los amigos y le gusta ver la luna con telescopio y está ahí verdad dándole entonces el niño se le hace lo más normal el día de mañana irse con sus amigos el día de mañana ir a la tienda y comprarse comprarse un cigarro porque es el ejemplo que está dando las familias de hoy pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo que nos ha dado el mejor ejemplo aleluya el hombre como iniciador de la familia es una de las el ejemplo el legado hermanos una de las mayores entregas que debe hacer un hombre también es su tiempo a veces desgraciadamente como varones llegamos cansados verdad fastidiados del trabajo del jefe que ya nos tiene este aquí enojados este cansados pero llega a su casa y ya se quiere desentender de sus hijos verdad paz de Cristo hermanos varones habla paye poyeyosho padre santo y la esposa le dice ayúdame con la tela el niño no no pues tú encárgate de él y el niño viene papá quiero jugar contigo no 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 porque estoy aquí viendo el fútbol si quieres siéntate aquí a un lado mío hijo porque yo estoy muy cansado y hermanos el tiempo es una verdadera entrega para nuestra familia cuando lo sacamos a pasear aunque sea en la plaza hermano por ahí lleva a su hijo llévalo a pasear a pegarle la pelota seguramente no se olvidará de esos momentos de ese tiempo que usted pase de calidad mejor toda la semana usted está ocupado pero ese tiempo que usted le dedique a su hijo su hijo le va a tomar ese amor le va a tomar ese aprecio su hijo lo va a recordar y el día de mañana va a tener ese recuerdo de que salía con su papá de que lo llevaba al parque de que usted se entrega también por completo a su familia es difícil quizá dividir nuestro tiempo en el trabajo dividir nuestro tiempo con la familia con los hijos y con la esposa paz de cristo hermanas predique hermano predique a las hermanas que les gusta que las lleven a comprar los zapatos que las acompañen a comprar el mandado no se porque pero les gusta mucho que las lleven ahí a dar la vuelta llévame ahí al centro llévame ahí a Liverpool donde la quiera llevar donde le pida usted llévela y a la esposa encantada con una sonrisa de que usted la acompañe de que usted no se porque hasta pan mandado son felices que vaya uno ahí uno a veces no sabe ni que comprar pero ellas le echan al carrito y van muy contentas y porque cuando lo lleva uno también a pasear a comprarse una paleta a comprarles un elote y ella está y ella está muy contenta hermano quizá la hermano puede pero cuando se acabe el culto llévesela a la meda paz de cristo hermanos llévesela ahí al VIP o no sé donde usted quiera va a estar grabado para que lo puedan ver en youtube ahí se lo pone en su casa hermana se lo comparte su familia entonces cada uno de nosotros tenemos un plan un propósito hermanos el hombre a veces desgraciadamente nuestra cultura tenemos una cultura donde el hombre pues trae el chivo y ya verdad yo traigo el dinero traigo el sustento y se acabó esta es mi responsabilidad de y en más tú te encargas de todo mujer pero hoy en esta sociedad donde también la mujer se ha hecho partícipe activamente en lo económico pues la carga también ya se debe de distribuir y no solamente a veces el varón sino también la mujer cumple un rol un propósito también económico pero cada uno tenemos un deber dentro del diseño del señor Jesucristo el hombre está diseñado para hacer la cabeza la cabeza del hogar y algunos hermanos varones son muy bíblicos y dicen no tú te tienes que hacerme caso y te tienes que sujetar porque así dice la biblia la mujer está sujeta al varón y no vas a ir al culto paz de Cristo hermanos y ya no vas a ir allá verdad paz de Cristo si los varones estamos sujetos a Dios la esposa deberá estar sujeta también a nosotros porque nosotros somos el ejemplo y somos sacerdotes de nuestra casa somos sacerdotes de nuestra familia y si nosotros estamos sujetos a Dios el orden la cadena sigue su curso y hermanos la mujer deberá estar sujeta al hombre porque hay mujeres que casi no les gusta mandar varones digan amén y el que debe de gobernar la casa es el varón no estoy diciendo que sea autoritarismo no estoy diciendo que sea el único que va a decir que se hace claro que hay que pedir consenso claro que hay que consultar y platicarlo pues es una sociedad es una pareja es un matrimonio es de dos como educar a los hijos como corregirlos como ponerles disciplina como van a gastar el dinero donde quieren invertir donde a veces los mayores conflictos en los hogares son por el dinero verdad no son ni porque vamos a comer no son por esto sino por el dinero porque tú gastas porque no gastas paz de Cristo hermanos el varón tiene que tomar consenso porque finalmente un líder es el que dice vamos y hacemos y un jefe solamente dice haz y ve y un líder dice vamos y van usted ve los líderes en la biblia y juntos salían a las batallas juntos salían a las peleas un líder siempre inspira un líder siempre motiva y un jefe pues da miedo un jefe da temor y su jefe le dice mañana te voy a correr si no vienes temprano verdad usted va pero con miedo pero si dice el líder mañana hay que venirnos temprano y voy a estar aquí bien temprano y usted llega y ya está el líder ahí dice que bendición verdad si vino pero si usted ve que el jefe dice no nomás nos pide a nosotros pero él ni llega hermanos tenemos que ser líderes los varones de nuestra casa de nuestra familia inspirar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y una familia donde gobierne el Señor y a través de la cabeza que es el hombre que es el varón que es el líder y luego como padres poder educar a nuestros hijos en el temor y disciplina del Señor el varón debe modelar los valores y principios que rigen su vida y la de su casa como varones somos ejemplo verdad si toca la puerta y usted sabe que es el cobrador y le dice el niño no ve y dile que no estoy verdad y el niño bien obediente abre la puerta y le dice dice mi papá que no está tenemos que modelar con nuestro ejemplo tenemos que predicar con nuestro ejemplo porque nuestro ejemplo habla más fuerte que todas nuestras palabras y a veces tenemos muy buenos discursos tenemos muy buen speech pero tenemos que predicar con nuestro ejemplo tenemos que modelar los principios y valores de Dios en nuestra vida porque hay muchos papás que son muy buenos para decirle al hijo vaya a la iglesia el papá se queda viendo el partido del santo bueno antes cuando eran los domingos yo sé que aquí en San Miguel no verdad pero en otras iglesias verdad y el papá dice vaya a la célula vaya aquí vaya allá porque quiere que su hijo crezca en el camino de Dios pero él no se quiere comprometer hermanos quizá en otras iglesias alaba y glorifique el nombre del Señor aleluya Dios confía en cada hombre quien dice su familia y hermanos la posición que tenemos no es ganada por méritos no es porque yo soy el hombre porque soy el mero mero porque soy más listo más inteligente más fuerte es más bien una posición que nos ha sido otorgada de parte de Dios es una posición que Dios nos dio para nosotros poderla cumplir quizá no somos perfectos pero tenemos que irnos perfeccionando y tomarnos fuerte la mano del Señor para que él nos enseñe a ser los mejores esposos los mejores padres dice la escritura y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Zed estos fueron los siguientes hijos los primeros Caín y Abel pues marcharon ¿verdad? uno lo mató al otro y el otro se fue ¿verdad? maldecido se fue como convicto y se fue desterrado pero tuvieron otros hijos y tuvieron a Zed que significa semilla y el hijo que Adán tuvo y al cual puso por nombre Zed fue modelado por Adán así como Dios lo modeló a él y fue de Zed de quien se dio inicio la humanidad ¿verdad? de partir de Zed vienen las siguientes generaciones y Adán hizo con Zed lo que no había hecho con Caín y Abel quizá no les no les dio un mejor ejemplo pero un hombre que quiere ser buen padre debe ser modelado por Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? la historia de Adán nos dice que nunca es tarde para hacer lo correcto ¿verdad? esa primera familia caótica con crisis que hubo asesinato pues le tomó 130 años y dos hijos con finales tristes para llegar a entender cómo hacer las cosas de la manera correcta Dios siempre trabaja primero sobre la cabeza de la familia para que luego la bendición baje sobre toda la familia aleluya otro ejemplo es Lot quien decidió alejarse de la línea de Abraham y por sus negocios se fue a la tierra del pecado dice pues yo escojo irme para aquella ciudad que se ven muy grandes y se fue hacia Sodoma y a Gomorra pero después Lot salió de esa tierra pues viudo usted recuerda que su esposa pues volteó hacia atrás y la indicación era que no volteara y se convirtió en una estatua de sal salió de esa ciudad pobre y con unas hijas que tenían una conciencia sexual inmunda y es que Lot quiso formar una familia como el mundo cree que es correcto esa es la forma de pensar de algunas personas que pueden formar una familia sin Dios hay gente que dice pues ya es que no necesitamos a Dios nada más contener en nuestra familia lo que necesitamos lo demás sale sobrando pero es como dejar de que los principios del mundo dominen sobre los principios de Dios y la familia es un diseño de Dios y necesita funcionar con Dios imagínese un carro que no que está diseñado para funcionar con gasolina y usted le echa agua verdad que no va a jalar no va a arrancar o si le echa diésel y es de gasolina pues se va a descomponer aunque le eche alcohol aunque le eche dinamita no va a funcionar la decisión de alejarte de los principios de Dios acarrea maldición para tu vida pero recuerda cualquier decisión que no sea dirigida por Dios va a traer maldición la Biblia dice que Dios dijo a Noé que entrar al arca pues lo veía como un justo y cuando Dios ve a un justo toda su casa entra en el reino de Dios verdad no solamente entró Noé también entraron sus yernos entraron sus hijas entró su esposa y aunque la gente se reía de Noé y decía pues este ya se le botó la canica está chiflado está loco nunca ha llovido aquí porque está haciendo semejante nave semejante barco y le preguntaban que haces pues es que Dios va a venir y va a castigar la tierra por su pecado por su inmoralidad y le dicen pues está loco verdad hasta que llegó el momento pues él ya estaba con su familia así que se salvó él y fueron ocho los que subieron en esa arca ser justo es tener un código de honor porque dice la escritura que Noé fue hallado justo Noé tenía un código de honor de moralidad y de espiritualidad y estos son códigos que no se deben de quebrantar y detrás de un hombre de honor siempre hay una familia honorable respetable y con una generación bendecida pero no solamente quiero hablarle a los varones también quiero hablar a la mujer llamado a ser una mujer virtuosa paz de Cristo hermanas ay viene ahora el hermano verdad ahora vamos con las mujeres la mujer al ser creada tuvo tres tres nombres Dios la llamó ayuda idónea varona fue el nombre que Adán le dio a la mujer Eva y Dios llama a la mujer ayuda idónea porque ella es la encargada de socorrer y de proteger a la familia aunque el hombre tenga todo si no tiene una mujer idónea igualmente está solito verdad paz de Cristo hermanos el matrimonio no fue creado por Dios solo pensando en la mujer sino que también en el hombre quien no podría solo si no tuviera una mujer para que le ayudase verdad todos los animales a los cuales Adán le estuvo poniendo nombre pues eran por parejas y dice la escritura que no se halló ayuda idónea para él y lo metió a un sueño profundo y ahí soñando Adán estaba imaginándose estaba soñando y conforme a sus sueños fue creada la mujer fue creada Eva y la mujer es la respuesta de Dios ante la soledad del hombre para que lo protegiera y lo socorriera ¿cuántos dicen amén? ahí pensé que iba a escuchar los men de los varones Adán llama a la mujer varona pues la que cumple la función de esposa el diseño de Dios para la mujer es ser esposa y luego madre y no al revés la función principal es ser esposa de hecho ahí empieza el origen de la familia cuando dos se unen para ser una sola carne para formar ese matrimonio y es el esposo y es la esposa y posteriormente cuando llega la bendición de los hijos pues podemos ser padres podemos ser puede ser madre sino esa no es la función principal ¿verdad? a veces desgraciadamente la mujer se enfoca mucho en los hijos y olvida ser esposa paz de Cristo hermanas cada uno de nosotros tenemos una función especial en el propósito en el diseño de la familia el diseño de Dios para la familia es divino y no debe de quebrantarse para que pueda funcionar el matrimonio es una institución creada por Dios y hermanos como mujer no debe de deshonrar estando en contra de los principios de sus padres la verdadera prueba de amor es el respeto ¿verdad? hay lugares donde les piden a las mujeres que les den una prueba de amor hermanos jóvenes ahí la verdadera prueba de amor es el respeto cada uno debe de conservarse para ese momento del matrimonio hablándole a los jóvenes que hoy en día viven vidas difíciles por embarazos prematuros embarazos fuera del matrimonio y después dicen pues nos cajamos porque tenemos un hijo o estamos juntos y después no se quieren no se toleran y después los hijos andan por ahí vagando el esposo anda en otro el hombre anda en otros lados y el diseño de Dios es que la consumación de conocerse el hombre como la mujer en la intimidad sexual sea dentro del matrimonio paz de Cristo jóvenes porque cuando se rompe este diseño de Dios vienen los problemas vienen enfermedades vienen frustraciones vienen problemas no solamente en nuestra vida cambia toda la dinámica y que culpa tienen los pequeños ahora si como decían la gente de antes que culpa tienen las criaturas uno como quiera pero las criaturas y hay quienes dicen pues yo no voy a tener esta criatura yo no voy a tener este bebé y un pecado tras otro pecado a consecuencia de la desobediencia y de no vivir conforme al propósito al diseño de Dios pero Dios tiene un plan para ti para mi y a pesar de que tenemos errores Dios quiere bendecirnos Dios quiere restaurarnos orarte Dios quiere bendecir tu casa tu familia cuantos lo creen hermanos la mujer recibe un tercer nombre y fue Eva que significa la que da vida puesto que vino a darle vida a la humanidad Dios no creó a la mujer del polvo como al hombre sino de una de las costillas del hombre por dos razones uno para que el hombre recordara que ya no estaba solo y dos porque la mujer fue la mayor creación de Dios porque solo la mujer puede ser madre que grande bendición verdad como mencionaba hace unos momentos lo que la convierte en un lazo que une la mujer une la semilla con la creación y la mujer une a la creación con Dios así como lo hizo con la Virgen María verdad quien fue el lazo que unió al Salvador de la humanidad con el Dios de la humanidad paz de Cristo hermanos cuantos alabamos y glorificamos en nombre del Señor Jesucristo cada uno de nosotros tenemos un plan un propósito de ser en nuestra casa en nuestra familia y dice la escritura el que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová una esposa no 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 se pide una esposa se busca debes buscar tu esposa según lo que quieres encontrar y buscar en los lugares correctos verdad los jóvenes que quieren una buena esposa pues deben de buscarla en los lugares correctos la andan buscando allá en la feria o ya no se donde pues no la van a encontrar la van a encontrar en un congreso de jóvenes la van a encontrar en un evento de jóvenes cristianos algunos yo trabajando ahí veo que los dos son médicos verdad el esposo y la esposa pues la buscaron ahí en la universidad la buscaron ahí en el hospital y los dos son médicos o hay quienes son de una misma de una misma profesión porque la buscaron a veces desde la universidad se encontraron se conocieron no se donde los jóvenes estén buscando a su esposa verdad aquel que encuentra esposa obtiene algo que el soltero no tiene y es la benevolencia de Dios es decir lo bueno de Dios y cada hombre al ver a su esposa debe ver el amor de Dios cuantos dicen amén y ahora voy con los hijos llamados a ser de bendición verdad los hijos somos llamados a ser de bendición Efesios 6 1 3 dijo dice hijos obedeceden el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa cuantos quieren que le vaya bien para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra la obediencia de los padres trae justicia porque ser obediente es que un hijo llegue a tener el mismo pensamiento que su padre aunque no quiera hacerlo yo le digo a mi hijo a ver vas a ir a lavarte las manos y te vas a sentar a comer y a veces no quiere pero tiene que hacerlo porque es obediente los hijos a veces no entendemos la experiencia o el por qué los padres nos están pidiendo algo y decimos no pues yo yo sé más verdad es mi vida yo hago lo que quiero con mi vida y no quiero estudiar yo ya quiero trabajar ya quiero ganar mi dinero y los papás hijo estudie para que el día de mañana usted tenga una herramienta para que el día de mañana no batalle y a veces los hijos no queremos aprovechar paz de Cristo jóvenes y los papás decimos es que yo ya me tocó batallar pues sí pero tú ya hiciste tu vida yo voy a hacer la mía y los papás quieren lo mejor para nosotros los papás dicen mi hijo estudie échele ganas a la escuela si yo hubiera tenido su oportunidad o desgraciadamente no la supe aprovechar y mira tú estás este con tus papás que te ayudamos para que tú saques adelante tus estudios para que el día de mañana puedas tener una carrera o puedas tener un mejor trabajo o puedas educar mejor a tus hijos para que hermanos nosotros le damos ese ese ejemplo a nuestros hijos pero también nos preocupamos por ellos y los hijos a veces dicen no papá ya no es de esta generación ya no agarra la onda verdad ya está viejo yo me las sé todas y los hijos no queremos obedecer pero en la obediencia hay bendición obediencia es tener ese pensamiento que tiene Dios para nosotros la obediencia trae cobertura pero la honra trae largura de vida al que maldice a su padre o a madre se le apagará su lámpara en la más profunda oscuridad la lámpara no se apaga cuando hay luz no será en tu juventud que se apagará tu lámpara será en tu vejez trata a tus padres como quieras que te traten a ti tus hijos si tú hablas mal de tus padres si tú los maldices tus hijos no te tratarán bien a ti pues finalmente les estás dando ese ejemplo aunque tus padres no hayan sido como tú hubieras querido debes honrarlos porque dice la escritura honra a tu padre y a tu madre no dice si son buena onda no dice si son buena gente no se dice si son los 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 tus mejores amigos dice honra solamente honra a tu madre y a tu padre porque esto es lo que Dios quiere para las familias que los hijos honren obedezcan respeten a sus padres y los padres en ocasiones no puedes tener los padres que tú quisieras porque me tocó en esta familia porque me tocaron estos papás yo quiero otros papás yo quiero otra familia pero nadie puede escoger su familia eso es un regalo que Dios nos hace nadie puede escoger donde van a ser donde el Señor te ha plantado donde el Señor te ha traído Dios te puede bendecir Dios te puede usar y Dios puede bendecir tu casa tu familia a tus padres si no son creyentes Él los puede transformar Él los puede cambiar pero tienes que acercarte a Dios y ser obediente cuando tus padres vean que tú eres obediente ellos van a decir oye pues este ahí donde va mi hijo o lo que él está diciendo de Dios tiene razón tú estás predicando también con el ejemplo pero nosotros debemos pero nosotros debemos cortar la cadena y honrarlo sin importar como hayan sido ellos con nosotros es que mi papá si usted supiera hermano pastor como es por eso yo soy como soy pues tú tienes que romper esa cadena tú tienes que romper con todo esas pues ya vienen de una generación a otra generación desgraciadamente muchas veces los padres actúan como fueron sus padres y los otros como fueron sus otros padres y tú dices yo cuando me case no voy a ser con papá y oh graso de roba lo primero que hacemos es ser como nuestros papás igualito sacas el cinto les gritas les golpeas te enojas igual no sabes cómo reaccionar hermanos tenemos que romper con todas esas maldiciones generacionales con todo comportamiento y los hijos tienen que ser obedientes y respetuosos a sus padres bueno ya escuché varios amén acá donde están los jóvenes además debemos bendecir y declarar sobre la vida de nuestros hijos nunca olvides si tú eres hijo de Dios puedes ser hijo de quien sea pero tú necesitas ser hijo de Dios de quien sea aquí en la tierra si tienes clara tu identidad como hijo de Dios no importa quien sea tu padre porque tú sabes que eres un verdadero hijo de Dios aleluya ahora los hijos dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor los padres tenemos la obligación destruir a nuestros hijos por el camino correcto pero es el camino que les vamos atrasando con nuestros pasos los padres deben de guiar con principios con disciplina crear significa transferir no es decirle al niño que hacer sino es mostrarle con el ejemplo como hacerlo la disciplina no se refiere al castigo de volar algunos están pensando en el cinto en la chancla voladora habla acerca de entrenamiento de corrección de educación la amonestación se refiere a levantar el ánimo afirmar el carácter y prevenir el error cuando no valoras a tus hijos daña su identidad cuando no honras a tu esposa desintegras a tu familia los hijos que cruzan los límites que ponen sus padres no heredarán nada bueno los padres deben ponerle límites a sus hijos o los conocerán demasiado tarde usted recuerda esa historia de Samuel no le puso límites a sus hijos iban y le daban la queja oye tus hijos se portan mal hacen esto hacen aquello ya en el templo y eso que son sacerdotes y eso que están ahí y Samuel decía pues serán mis hijos no hizo nada y hasta que murieron sus hijos ovni fines y finalmente el mismo Samuel porque no puso límites a sus hijos ah déjalo está chiquito para el rato ya se le va a pasar hermano no es cierto nos toman la medida a los hijos si usted no le pone unas nalgadas verdad no le estoy diciendo que le dé agarre a coscorrones ni le dé pellizcos de la nalguita va a dar una nalgada y ahí él va a aprender que no debe hacer las cosas y que debe de ser obediente pero usted le dice no pues al rato así al cabo pues dicen los psicólogos dicen las escuelas dicen las corrientes que ya no hay que pegarles porque se trauman hermanos la barra la barra corrige dice la escritura y el hijo debe ser reprendido por sus padres con amor con un temperamento no de enojo de ira no le va a pegar a usted con todo el enojo del mundo y le va a dejar ahí las marcas le va a sacar la sangre le va a dejar los moretones no la barra corrige al hijo y usted debe poner esos límites porque la autoridad de posición es la autoridad dada por Dios después los hijos si no hacen caso a los papás le va a hacer caso al maestro en la escuela no hombre pues si no le hago caso a mis papás que le van a dar caso usted maestra si no le hago caso a mis papás que le va a hacer caso al pastor al líder de la célula que le va a hacer caso a los pastores de jóvenes paz de Cristo nosotros como papás como padres somos la autoridad y hay un gran problema de autoridad porque no hay autoridad en la casa no hay autoridad en las familias y los muchachos hoy en día quieren hacer y deshacer y lo vemos desde los niños verdad y no hacen caso a sus maestros no hacen caso a las autoridades porque no está el principio de la autoridad que ha sido entregado a los padres y dado que son tus hijos tú debes de criarlos la autoridad legal que nos dan las autoridades de un país no solamente tenemos autoridad de posición sino una autoridad legal usted es el padre usted tiene autoridad sobre ellos usted es el tutor y la autoridad moral es la autoridad que se da con el ejemplo y esa autoridad te la da el acompañar tus palabras con tus hechos yo le voy a pedir que se ponga de pie toda la iglesia hermanos ya voy a terminar verdad cinco minutos más todos juntos podemos pedir a Dios que se cumpla el diseño de la familia en nosotros hermanos no hay familias perfectas pero con Dios nosotros podemos ser perfeccionados con Dios somos perfectibles si como miembro de tu familia no has vivido según el diseño que Dios estableció hoy es un día donde Dios te da la oportunidad de que te arrepientas y que empieces a vivir según el diseño que el mismo ha establecido si tú has fallado como padre como sacerdote de tu casa si tú como mujer has tenido fallas el Señor hoy nos da esa oportunidad de volver a comenzar a los jóvenes de poder ser obedientes de poder honrar a nuestros padres y cada uno de nosotros juntos avanzar yo quiero orar por los varones de este lado y por las hermanas de este lado dice la escritura mujer virtuosa quien la hallará vengase hermano vengase acercando vamos a orar por cada uno de los varones sacerdotes de su casa